Buenos días. Vamos a continuar. La siguiente ponencia va a tratar sobre el manejo de las quemaduras en la actualidad, el papel de los no especialistas. El ponente es el doctor Ricard Palau, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene el MIR de Cirugía Plástica y Reparadora, el médico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Quemados de Valdebrón de Barcelona. También es profesor asociado de la universidad y docente en Hospital Universitario Valdebrón y Creoblanca de Barcelona. Es autor y coautor de varios libros y distintas publicaciones. Entonces, pues bueno, te doy la entrada y cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. En primer lugar, agradecer al comité organizador el que me haya ofrecido la oportunidad de visitar vuestra tierra y felicitarlos también a toda la sociedad gallega por el éxito que veo que tenéis de congreso, que ya es el segundo, y animaros a no decaer en el esfuerzo y el ímpetu de ir mejorando. Son muy interesantes estas jornadas, congresos de formación, para que nuestros pacientes nos lo puedan agradecer. Y nosotros también trabajemos de forma cada vez más preparada. A la hora de escoger el tema, me dijeron una clase magistral. Y bueno, digo, ¿y de qué os voy a explicar yo? Las quemaduras es un mundo, no diría que muy complicado, pero sí muy desconocido y que la gente históricamente se los ha sacado de encima. Y es curioso, todavía en Vallebrón, que es un hospital grande, pero en Barcelona tenemos cuatro hospitales grandes alrededor, y todavía nos llegan a urgencias pacientes que vienen del Hospital Universitario de Belviche, que es un poquito más pequeño, pero que dicen, no, no, en urgencias tal como ha llegado, le dicen, no, no, usted vayase a Vallebrón, que le tratarán una quemadura de un cigarrillo. O sea, todavía estamos en esa fase que hay sitios donde el quemado es como el apestado. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Por otro lado, durante once ediciones hicimos el curso en Barcelona del tratamiento integral del paciente quemado, y yo intentaba buscar monotemas, cosas un poco quizás de interés muy médico, pero al final ha acabado todo el mundo, me quería escuchar las típicas charlas y las típicas preguntas, con lo cual dije, pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de un poco de qué es la situación actual del quemado, qué papel juega la gente que no es especialista en el tratamiento de quemados, que no trabaja en unidades de quemados, o en servicios de cirugía plástica que atiendan quemados, y un poco también hacia dónde estamos yendo en esta ya segunda década del siglo XXI, en el tratamiento de las quemaduras. La incidencia de las quemaduras, esto es sacado en un estudio de principios del siglo XXI, del año 2002 o 2003, no es nada despreciable, es a nivel europeo esto, entre 1.500 y 2.000 personas por millón de habitantes. Y fijaos, aquí viene el dato curioso, que solamente el 2,5% de este número de pacientes son tratados unidades de quemados. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría son tratados por gente que no es especialista en el tratamiento de quemados o que no habitualmente este tipo de pacientes, con además diferentes niveles de entrenamiento, de experiencia, etc. El tratamiento de las quemaduras ha ido evolucionando, sobre todo a lo largo del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de que en Estados Unidos se instauran las unidades de quemados. A raíz de eso, se empiezan a desarrollar las fórmulas de reanimación del quemado para evitar el gran shock post-quemadura. A nivel control, se empiezan a implantar cremas con sulfamidas, que nos permiten controlar la infección local. Y a principios de los años 70, es la doctora Jan Sekovic, que introduce el desviadamiento precoz de la quemadura. Con lo cual, aumenta exponencialmente, con cada una de estas medidas, la supervivencia de estos pacientes. Y ya conseguimos que el quemado no saque el paciente que todo el mundo, cuando lo ve por la calle, se giraba. Ya empiezan a ser pacientes que, dentro de todo, tienen sus cicatrices, sus secuelas importantes, pero ya hay una cierta reinserción social más normal debido a la calidad que le estamos ofreciendo. A finales del siglo XX, ya sobre todo en este siglo XXI, del cual ya llevamos 15 años, ahí ya no es despreciable el pedazo de siglo que llevamos, hemos ido mejorando una serie de cosas y la gente ya no se preocupa si el paciente se va a morir o no se va a morir. Hoy día ya nos preocupan otros aspectos. ¿Esto por qué? Pues porque realmente es muy difícil que hoy día se muera un paciente quemado, a menos que tenga unas enfermedades concomitantes o hay una relación muy importante, debido a que el control sistémico del paciente en la fase de reanimación ha mejorado muchísimo y a nivel local se han introducido toda ya esta nueva serie de apósitos, los sustitutos cutáneos, sustitutos dérmicos, el desvelamiento de químicos de la escara y todo eso nos lleva a que realmente el resultado cosmético funcional de todos estos pacientes al realizar las unidades de quemados un tratamiento integral y multidisciplinar del quemado ha mejorado de forma importantísima. La gente ahora te pregunta cuando ingresa un paciente, ¿le van a quedar cicatrices? No preguntan si se puede morir, cosa que puede pasar. Y evidentemente todo eso la gente quiera que le pase sin que realmente le duela. Las quemaduras es un traumatismo, es una herida muy dolorosa, sobre todo en las quemaduras superficiales y también las profundas, contrariamente a lo que la gente dice que la profunda no duele, que es diferente el concepto de que localmente no te duela, pero sí que genera toda una serie de problemas que generan dolor. Por tanto, resumiendo un poquito todas estas demandas actuales de los pacientes, digamos que lo que quieren es que, y más en una biografía como la española, donde hay terrenos montañosos, especialmente por ejemplo aquí en Galicia, la gente no quiere desplazarse 50 o 60 kilómetros para que le curen de la quemadura, oiga, si me lo pueden hacer en el centro de asistencia primaria, pues mejor que no me altere mi ritmo de vida, que yo pueda ir a trabajar, que no me van a poner a cruz de embendaje aquí y todo, que no pueda ni mover, ni escribir, ni desplazarme, que la cura sea confortable, que no me vaya a doler, que no ensucie la ropa. Si pueden ser, cúreme cada cuatro o cinco días, no cada 24 horas, que no me duela, evidentemente que no se me vaya a infectar y, a ser posible, que no se note nada, que me he quemado. Bueno, todo esto hizo, todas estas demandas, estas cosas, que en el año 2006 realizase una reunión de trabajo de expertos europeos en quemaduras, lo cual tuve la suerte de poder ser invitado, y de aquí salieron una serie de guías para el manejo de los no especialistas de las quemaduras. Todo eso se plasmó en un artículo que se publicó en el año 2007 en la revista Barnes y que es un poco lo que les pedimos a los especialistas, a los no especialistas, al que no está habituado a tratar los quemados. Inicialmente, que trate la quemadura, no que se la saque como al apestado y diga, no, no, vaya usted allí, que ahí hay la unidad de quemados de Coruña. Imagínese aquí un señor que viva a 100 kilómetros de Coruña y diga, no, váyase a Coruña o aquí en un pueblo en el interior de Pontevedra, vaya usted a Vigo. Oiga, no, que lo pueda atender yo inicialmente. Si hay que hacer un traslado en el año de quemados, que sean realizados cuando son necesarios y en las condiciones adecuadas. Que trate esas pequeñas quemaduras que no obliga al paciente a trastornarle todo su ritmo de vida. Que sea capaz, de una vez los pacientes son vistos en los noites de quemados y los enviamos a su domicilio, de seguir esos tratamientos con unas normas que les marcamos y a realizar ese seguimiento. Y en casos de alarma, pues que nos consulten con nosotros, que les atenderemos adecuadamente y con todo el cariño. Y que estén un poquito al día de los progresivos avances que vamos teniendo en este mundo. Que son lentos, pero cuando hacemos un salto, realmente damos saltos de gigante. Y para esto nada mejor que estas pequeñas reuniones, congresos. Muy bien, encontramos a alguien que está dispuesto a hacer lo que acabamos de pedirle a un médico especialista. Pero esa persona se va a encontrar que ha de decir una serie de cosas. Vamos a ayudaros a que esto se os sea fácil. Primera pregunta que se va a hacer el no especialista, que cuando llega un quemado. El paciente precisa trasladar a la unidad de quemados. La quemadura debe limpiarse y debe desveridarse las flictenas. Debo cubrir la quemadura. ¿Con qué la cubro? Y cada cuantos días lo voy a citar para curar. Vamos a ver si analizamos un poquito todas ellas. La primera. ¿Debo trasladar a un paciente a la unidad de quemados? Pues claro, mira, yo no tengo experiencia. No sé si aquello es realmente segundo grado profundo. Si está infectado. Porque ha venido hace cuatro días que se quemó. Pues vamos a hacer una estrategia basada en la severidad del trauma. Vamos a mirar qué extensión de quemadura tiene. Localización. Profundidad. Edad del paciente. Si hay un trauma asociado. Si hay una enfermedad concomitante que pueda empeorar aquellas heridas. Como puede ser un diabético. Es un broncópata, etc. Y todo eso, si lo unimos, nos sale una serie de datos. Con los cuales, si seguimos los criterios de la sociedad americana. O los de la europea, que son un poquito más altos. Pero aquí en España, ya con sufrir los de la americana, que son un poquito más amplios. Y dado que todavía la cultura en este país a nivel del quemado no es tan extensa. Van mejor, pues lo derivaremos. ¿Dónde le hemos derivado a ese paciente? En función de este diagnóstico que hemos hecho y de situaciones de alrededor. Pues bien, al centro de asistencia primaria. Si no el nuestro no podemos atenderlo. Uno de grado superior. O un hospital donde haya servicio de cirugía plástica. O médicos que puedan atender quemaduras. Ahí, una vez valore el paciente, decidirán si ese paciente se puede tratar de forma domiciliaria. O va a ser ingresado en un hospital. O bien, a su vez, ha de ser trasladado a una unidad de quemados. Que es la otra opción que tenemos. En un hospital de quemados, una vez se valore, también se va a decidir si ese paciente se puede tratar ambulatoriamente. En un hospital de día. O ha de quedarse ingresados. Y, a su vez, si ha de ser, en caso de ser tratado ambulatoriamente, tratado en una unidad de quemados. O, si puede ser tratado, cerca de su domicilio, en la zona que mejor sea aconsejable tratarlo. Segunda cuestión y decisión que debemos tomar. ¿Debemos limpiar las quemaduras y desvaitar las flictenas? Pues siempre. Siempre hay que limpiar y ver qué es lo que hay debajo de una flictena. Las flictenas nos enmascaran la lesión. Por tanto, hay que limpiarlo, enfriar de entrada la quemadura. Y, como digo yo, una cosa es enfriar la quemadura y otra cosa es enfriar al paciente. Sosotras son quemaduras ya relativamente extensas. Hay que vigilarlo. Tenemos hoy día geles de enfriamiento que van muy bien. No hace falta meterlo debajo de la ducha o debajo del agua, tal como sale allí. Pues en invierno fresquita. No hay una norma estricta de decir, oiga, hay que enfriar durante 10, 15, 20 metros. Yo, como siempre digo, un poco el sentido común y conseguir de que el paciente note que aquella es un poco de alivio por el enfriamiento local. Una vez hemos enfriado ya, si disponemos de un ambiente estéril, limpiar y desinfectar esas heridas y siempre retirar todas las flictenas. Yo aconsejo siempre. ¿Por qué? Porque si no, no sé lo que hay debajo. Yo nunca aconsejo dar antibióticos de entrada. Como veréis después, la quemadura no es igual a infección. Por tanto, si no es la herida infectada, no hay que por quedar de forma sistémica antibióticos. Y lo que sí que hay que tratar o prevenir en este caso es el dolor. Las quemaduras, sobre todo cuando son superficiales, son muy dolorosas. Tercera pregunta. ¿Debe cubrirse la quemadura? Siempre. Toda herida expuesta se nos va a desecar, va a hacer más daño el paciente. ¿Y qué me pongo? ¿Qué no me pongo? Por tanto, siempre, tanto sea de forma ambulatoria, hospitalaria o en el traslado. ¿Algunas cosas excepcionales? Pues bueno, aquellas quemaduras puntiformes en la cara que con una crema expositiva se pueden tratar y la cara normalmente siempre la llevamos expuesta. Pero son cosas muy excepcionales. ¿El por qué? Pues porque el vendaje tiene varias funciones. O el apósito, lo que hagamos. Primero, va a absorber los exudados que se van a producir en las primeras horas, que son los más abundantes. Segundo, va a proteger la herida del entorno y de nosotros mismos, aislándola. Y toda herida cubierta duele menos. ¿Cada cuántos días debemos seguir los controles? Pues aquí dependerá un poco, que es lo que vamos a tratar después, de con qué cobramos la quemadura, de nuestro plan de tratamiento, de lo que el diagnóstico que hayamos realizado. Normalmente yo siempre aconsejo un primer control, no más de allá de los tres días. ¿El por qué? Porque esa herida recién producida es muy exudativa. Y todos los apósitos, vendajes, etcétera, que realicemos van a saturarse de exudado. Y por tanto, ahí es cuando los vendajes huelen, dan sensación de que se me ha infectado, se medio deshace el vendaje, se ensucia, etcétera. Y hay que controlar que no hayan signos de alarma, de sospecha que aquello no vaya bien. Por tanto, una primera cura. Si aquello ha ido bien, cuanto más alarguemos la cura, si estamos seguros del diagnóstico que hemos hecho, pues mejor para el paciente y menos consumo. Hoy día tenemos apósitos, como veremos ahora, que nos permiten hacer curas cada cinco o seis días sin ningún problema. Todo ello va a ayudar a conseguir un mejor resultado funcional y estético de esa quemadura. Y entramos a la pregunta que todo el mundo siempre… Bueno, ¿y con qué cubrimos la quemadura? Tenemos hoy día 50.000 apósitos para heridas, acondicionantes, derias, etcétera, tanto para heridas traumáticas, crónicas, etcétera. Y los podríamos dividir en pasivos no activos interactivos, interactivos y ya las últimas generaciones que son los activos. Aquí tenemos los apósitos textiles de algodón, silicona, hidrocolloides porosos, apósitos engrasados, ya hay más interactivos, los alginatos, hidrogeles, hidrocolloides, etcétera. Y un poco lo que se está yendo ya son estos activos, casi todos desarrollados por la bioingeniería tisular, donde ya intentamos introducir principios activos que afavorezcan la epitilización de las heridas o inclusive generen que heridas de dudosa o que probablemente no curarían con otros medios puedan llegar a curar evitando las cirugías. Pero todo esto está todavía muy en mantillas. ¿Qué problemas nos encontramos ya no solamente con unas quemaduras extensas, sino con heridas, abrasiones, etcétera? Con curas de injertos, curas de zonas de dudas, etcétera. Pues que cuantos más cambios tengamos que hacer de apósitos y de vendajes, mayor dolor se produce. Cada cura es una agresión y un traumatismo para el paciente. No solamente al paciente como tal, sino a la herida. Cada poner, sacar heridas, perdón, apósitos, gasas, etcétera, estamos lesionando aquella neoepidermis que se está formando. Cuanta más cirugía necesitemos, porque las heridas no van bien, más heridas se estamos generando debido a las zonas donantes de injertos. Muchos apósitos o gasas se adhieren a los lechos de las heridas, también más herida. Todo eso provoca también retrasos de epitilización, posibles infecciones. Incrementa el tiempo de cura por parte de enfermería. Nuevos injertos, todos esos retrasos de epitilización, cicatrices de mala calidad, trastornos de la pigmentación, etcétera. Todo esto. Y esto es lo que tendríamos que intentar minimizar y mejorar. Lo ideal sería conseguir un apósito o cura que reduzca el dolor, que minimice esos cambios, que no interfiera con la epitilización, reduzca los índices de infección, que el paciente se encuentre confortable. Los tiempos de curas de enfermería sean reducidos, generen menos cirugía y, además, que pudiera ser que el apósito desapareciese, que cada vez que fuésemos a la cura prácticamente ya no haya restos, o sea, que ya no haya ninguna agresión en el lecho de la herida. O sea, lo ideal, por tanto, sería un sustituto epidérmico que no interfiera ni con la curación ni la avalación de las heridas. Y en eso es lo que la bioingeniería está intentando ir. Por tanto, estamos de un presente donde tenemos alginatres, hidrogeles, apósitos de espuma, etcétera, 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 que todos conocéis, a esos apósitos cada vez que está desarrollando esta bioingeniería tisular, donde puede que hayan cultivos de laquilodinocitos, factores de crecimiento, todo esto que va a ser el futuro que nos espera. Con todo esto, lo hemos de reintentar desarrollar un algoritmo de tratamiento y diagnóstico de la quemadura. Ahora, sencillo, tener presente que con la inspección clínica, en unidades de casos tenemos en algunas láser dople que nos ayuda, tenemos un diagnóstico de esa quemadura y en función de los medios y grados de cuidados que tenemos para el paciente, decidiremos un plan de tratamiento. Pensar que toda herida que no cura en 10-14 días, su riesgo de cicatrización hipertrófica aumenta de forma exponencial, superando más del 70% en lo que tarda más de 21 días. En cambio, las que curan antes de los 14 días, ese riesgo de cicatriz hipertrófica es solo de un 4%. Y entramos ya de ahí un poquito con el tema del cuidado local de las heridas. ¿Por qué tapamos las heridas? Aparte de, como decíamos, del bienestar y el absorber los exudados. Pues la mayoría de las veces la gente diría, pues para protegerla de la infección. Pero debemos decir que los apósitos lo que hemos de mirar es de controlar que no crezca en el demasía la infección, porque quemadura, a pesar de que el palito no esté en su sitio, no es igual a infección. Por tanto, es una herida contaminada, no infectada. Lo que hemos de intentar es prevenir esa infección. Como veis, necesitamos muy poco material para realizar una cura en condiciones de unas quemaduras medianas pequeñas. Con una pinzita, una hoja de bisturía o tijerita, unas gasas, un poquito de suero fisiológico y una crema, un apósito, podemos realizar una cura perfectamente en condiciones. En el mercado tenemos multitud de productos, cremas, pomadas, apósitos cada vez más, de 40.000 casas comerciales. Y vamos a intentar hacer un pequeño análisis de ello. Bueno, los principios activos que llevan estas cremas y pomadas son corticosteroides, sulfacina de plata, nitrofurazona y pobidora ayudada, básicamente. Ventajas que tienen estos productos, las cremas y pomadas, pues que son económicas. En la mayoría de los caros requieren curas diarias o no más de dos o tres días y que normalmente requieren una pequeña curva de aprendizaje. Desventajas. Pues todas las que llevan, por ejemplo, sulfide de plata nos están creando una pseudo-escara que nos va a dificultar la valoración de la quemadura durante varios días, que requiere crontoles frecuentes. Por tanto, quiere decir, pacientes a desplazar al centro de asistencia primaria, a unidad de quemados, donde corresponda la cura frecuentemente. Y toda esa cura frecuente implica incomodidad para el paciente, dolores, el paciente asustado. Es como cuando vamos al dentista y dicen, ay, 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 estás tenso, ¿qué me va a hacer? Pues esto es un poco lo mismo. El paciente entra allí atemorizado y esto es lo que hemos de intentar mejorar. Apósitos. Aquí os pongo unos cuantos, pero hay muchísimos más en el mercado. Vamos a ver qué ventajas tienen para mí los apósitos respecto a las pomadas y cremas. De entrada, son más fáciles de colocar. No hay que hacer toda la preparación del campo, no crean esa pseudoscara, la cura es más rápida, por tanto, si no tenemos pseudoscara, también podemos valorar bien la quemadura. Requieren menor número de curas si se realizan de forma adecuada y está indicado el apóstico que colocamos. Y no hay absorción de principios activos y menor número de reacciones alérgicas. Y si analizamos el coste global del tratamiento, va a ser más económico que las curas con pomadas y cremas. La gente se te queda así impudido. Mira, no es verdad eso. Digo, sí, porque no solamente la crema, sino las gasas. Tiempo de enfermería, desplazamiento. O sea, el coste no es solamente un producto, es todo el conjunto. Lo que hay que mirar, y eso es lo que hay que vender, es al gestor. Porque el gestor de entrada dice, uy, no, tengo una cosa que vale uno y la otra vale diez, me quedo con la de una. Escuche, no, mire el conjunto del tratamiento. Inconvenientes que tienen, para mí. De entrada, eso, convencer al gestor de que nos lo vaya a comprar, porque el precio es muy superior a cremas y pomadas. Eso genera que tengamos menor disponibilidad de los mismos, sobre todo en áreas de asistencia primaria o en clínicas, más a clínicas privadas que no sean salud social, y dices, tal, apósito, tal, otro, no hay ninguno. Puntualmente encuentras alguno pequeñito que no es para el que a ti te interesa, pero ese es el problema. Que requieren mayor culpa de aprendizaje, porque no todos van bien para todo. Y a lo mejor en un paciente empezamos con un apósito y después hay que cambiar a otro. Y eso hay que saberlo. ¿Qué características serían deseables o esenciales para que un apósito, digamos, que es bueno para utilizar en las quemaduras y en heridas en general? De entrada, que nos mantenga ese ambiente húmedo de la herida, que va a ser confortable tanto para la herida, para favorecer esa repitualización, como para el paciente. Le da confort. Que se adapte al lecho de forma fácil. A la vez que se adapta, no se adhiera. Porque se adhiere, ya tenemos problemas a la hora de... Si queremos hablar de la quemadura, ya no podemos hacerlo. Ya implicaría un trauma para el lecho de la herida. Pero a la vez, sí que decíamos que se mantenga unido para evitar bolsas que se puedan contaminar. Que sea fácil de aplicar, que el conjunto del coste de eficacia sea aceptable para los gastos sanitarios de hoy día y que nos proteja contra la infección. Deseables. Que pueda tener hasta seis días de permanencia. Como digo, en los primeros días, eso es imposible. No hay apósito que aguante seis, siete días encima de la herida. ¿Por qué? Porque debido al exudado, se satura y aquello ya no es ni protejo contra la infección, ni el paciente está confortable, por tanto... Pero a partir de la segunda cura, sí que se consiguen con estos apósitos nuevos que hay en el mercado. Lo cual implica los mínimos cambios de apósito, por tanto, menos curas, menos gasto, menos desplazamientos para el paciente y menos traumas al lecho de la herida y a la neoepidermis que se está formando. La ideal ya acabaría siendo la repera, como digo yo, que pudiésemos ducharnos con esos apósitos, cosa que no existe hoy día. Y ya el último deseo es un poco lo que decíamos, ¿a dónde vamos a lo largo de este siglo? A que esos apósitos, aparte de protegernos, evitar, hagan algo más. O sea, aporten principios activos que favorezcan que aquella herida realmente es como una regeneración local. Todo esto, como os digo, las caras comerciales lo están intentando desarrollar, porque están viendo que es un campo cada vez más importante, la prueba la tenemos aquí, más interesada el personal sanitario, y cada vez tenemos más gente mayor en el mercado sanitario, debido al aumento de edad de los pacientes que tienen heridas. La característica común de casitóreos es que incorporan plata iónica o nanocristalina, aportan diferentes tamaños, por tanto, se pueden adaptar a diferentes heridas, aunque todo esto, debido al cúmulo de productos, genera una cierta confusión, porque hay unos que gestionan mejor el exudado que otros, otros hay que cambiarlos, otros hay que humedecerlos, lo que hace que muchas veces se haga un mal uso de los mismos, con lo cual el coste de efectividad de esos productos es inaceptable hoy día, porque encarece de forma muy importante el coste del tratamiento. De ahí que haya que realizar esa cura de aprendizaje, tanto el personal sanitario como al paciente, hay que leccionarle de qué es lo que hay que hacer. Características también bastante comunes que absorben y retienen exudados, la mayoría, y, como decía, la plata iónica de la mayoría de ellos hace que ese espectro antibacteriano sea de amplio espectro, con una liberación gradual de la plata que permite dejarlos durante bastantes días. Son de fácil aplicación y no dolorosos. Y las casas comerciales y los especialistas hemos de enseñar a los no especialistas indicaciones, contraindicaciones y hacer esa formación de cómo aplicarlos mediante cursos, congresos, jornadas, etc. ¿Dónde elegiríamos entonces, en el caso específico de las quemaduras, estos apósitos? Pues en quemaduras superficiales intermedias, o sea, no tiene sentido gastar un producto que es caro en una quemadura de espesor total que sabemos que es quirúrgica. Lo que hay que hacer es operarla lo antes posible. Yo tampoco aconsejo utilizar apósitos en grandes quemaduras, sobre todo a nivel ambulatorio. ¿Por qué? Porque es difícil de inmovilizar a veces todos estos apósitos y un paciente no lo vas a apelar como la momia tutancamo. Entre los pacientes van a ser tratados en unidades de quemados. Localización es, como digo, fácil inmovilización. Porque el paciente, si se va a casa, va a hacer su vida normal. Por tanto, si le ponemos en un codo o le inmovilizamos el codo o al día siguiente nos va a venir, escuche, se me ha caído todo el vendaje. Entonces, sepamos. También saber qué tipo de paciente va a colaborar el entorno, va a ayudar al paciente. A nosotros en las curas, los cuidados, le decimos al paciente ha de hacer reposo y vemos que el paciente vive solo en su casa. Ya sabemos que no va a hacer reposo porque va a tener que ir al lavabo, va a tener que ir a cocinarse, etc. Entonces, a lo mejor tenemos que escoger otro tipo de productos. Y también qué tipos de controles tenemos nosotros. Si es un paciente que lo podemos controlar cada dos o tres días o lo podemos controlar una vez cada quince días nada más. Depende de nuestra agenda y de las posibilidades que tengamos. Evidentemente, también de qué medios dispongamos en nuestra área. Todo esto es un poco lo que genera un protocolo en nuestro hospital en el año 2009 y realmente seguimos un poco estas normas que os he comentado. A nivel paciente que está ingresado intentamos utilizar los pocos, los apósitos, excepto en zonas pequeñas. ¿Por qué? Porque el paciente que ingresa en la unidad normalmente el concepto es porque es quirúrgico. Si no, todo paciente que no sea quirúrgico o porque por extensión de quemaduras precise estar en la unidad son pacientes tratados ambulatoriamente donde sí se utilizan. Pero ya digo, si es un paciente con una quemadura quirúrgica utilizamos lo más barato porque lo que hay que hacer es operarlos lo antes posible. ¿Qué controles hacemos? Al paciente lo más importante es enseñarles los posibles signos de alarma. Malexudado excesivo, sangrado de la lesión, si hay una reacción alérgica en nota picores, aparición de sarpullidos por la cara, etcétera. Si hay fiebre, dolor local, pues enseguida debe venir. No ha de esperar a que dentro de cinco días que lo hemos citado. Por tanto, el primer día aplicamos cuando viene a urgencias o al hospital de día decidimos qué apósito y qué cura vamos a realizar. Como digo, el segundo o tercer día vamos a vigilar si hay alguno de esos signos de alarma y revaloramos la quemadura y al séptimo o octavo día que ya una quemadura superfidal ha de empezar a dar signos de que está epitelizando, volvemos a revalorar al paciente. Aquí, si vemos que esa evolución no es la adecuada, nos debemos de plantear si ese paciente hay que programarlo ya para cirugía y como máximo le dejamos entre 14 y 17 días de tratamiento. Si a los 14 y 17 días aquello no vemos que está a puntito, a puntito de epitelizar, ya diría que es un paciente candidato a cirugía para intentar no sobrepasar esas tres semanas de tratamiento de cura por segunda intención. Como conclusión de esta parte, diría que entonces lo importante es que cada uno ha de hacerse un poquito un algoritmo y plan de tratamiento donde debe valorar al paciente y decidir qué es lo que hemos de hacer, de qué medios disponemos para realizar las curas y si ese paciente lo vamos a tratar nosotros o requiere ser tratado por otro nivel superior de estamento sanitario. Importante, siempre que planteemos con qué vamos a curar algo que no entorpezca ni la valoración ni la evolución de la quemadura y en casos de dudas siempre están los unidades quemados de vuestra área sanitaria que os van a atender de forma encantadora y creo que en todos los casos os van a ayudar en todo lo posible. Y yo aquí os pediría además un paso adelante también a los no especialistas. Hay que tener conocimiento en el cuidado de las cicatrices, saber lo que es una cicatriz hipertrófica, un queloide y qué es lo que hay que hacer. También valorar si aquellos pacientes que estáis siguiendo que son de vuestra zona ha tenido una quemadura hace dos meses tiene problemas de rehabilitación de un codo, etcétera. Pues hay que detectarlo y derivarlo al especialista y bien sea cirujano plástico porque requiere una cirugía o bien al rehabilitador que estará más cercano seguro y también inclusive el estado psicológico. Hay gente que una quemadura le marca no solamente físicamente sino también psicológicamente. Pues hay que darle ese soporte, explicarle que aquí hay un proceso que va a tardar entre unos dos años en madurar esa cicatriz, que no se asuste, que hay medios para mejorarlo, no borrarlas, que también hay gente que piensa que se borran las cicatrices, no se van a borrar pero sí se van a mejorar mucho y eso hay que ayudar al paciente. Muy bien. Y ya para finalizar no quería dejar de hablar de un pequeño tema que es la última innovación que estamos teniendo en el mundo del quemado y que pienso que, como decíamos, hay que estar al día los no especialistas de a dónde vamos. Y es un producto nuevo que nos está, estamos empezando a aplicar. Nosotros en la unidad hemos hecho tres casos nada más. No sé, por ejemplo, aquí en Coruña si veis algún caso, ahora lo verás. En Madrid se han hecho seis casos, en Valencia 2 y en Europa ya se han hecho unos estudios, en Europa y en el mundo se han hecho varios estudios, hay publicaciones y creo que es una cosa que puede alterar o variar de forma significativa la manera de plantearnos el tratamiento de las quemaduras en los próximos meses y años. Y es el trasladamiento de las caras en cirugía con el producto llamado Nexobrit. Hay otros aspectos que van avanzando más lentamente de lo que quisiéramos los especialistas como son los estimuladores de la epitilización que es un producto como es el Supratel que pienso que es muy bueno y se ha vuelto a reintroducir aquí en España que se había dejado de lado y pienso que será un gran avance y estimulo y aconsejo a los que tratan quemados habitualmente a que lo introducen sobre todo en unidades de quemados y insistir con los granos dérmicos. Yo he sido un gran defensor de los mismos y creo que todavía se utiliza un poco en muchos sitios. Pienso que es una cosa que da muchas ventajas en el tema de la cicatrización y prevención de problemas funcionales y cosméticos de los pacientes. Y lo ideal sería conseguir esa piel en base a una pequeña biopsia del paciente que nos permitiese cubrir a nuestros pacientes tal como llegan con su propia piel o con una piel artificial. Hoy día tenemos los cultivos de queratinocidos con una pequeña base dérmica pero realmente como dice mi compañero el doctor Gómez esto es un moco y realmente no nos solucionan los pacientes graves. Evidentemente en algunos grandes quemados son de gran ayuda pero no toda la que nos gustaría. En primer lugar querría dar las gracias a algunas diapositivas son de la casa comercial y que me ha prestado alguna diapositiva pero no tengo ningún interés específico comercial ni crematístico con la casa o sea no voy a hacer propaganda sino pienso como he dicho yo siempre que si yo creo que una cosa va bien para los pacientes la voy a defender a muerte bien sea por un caso por una casa o por otra si no va bien no voy a nunca a publicitarla y como que es la única que hay en el mercado pues tampoco no hay competencias. ¿Qué es esto? Pues es desvióricamente enzimático sí que han habido diferentes productos a lo largo de la historia yo me acuerdo de residente había utilizado cremas de ácido acetil salicílico para desviar realmente funcionaban pero generaban un problema primero de dolor y después en algunos casos tuvimos alguna sepsis porque claro de golpe y porrazo habrías toda una herida allí abierta y por allí los bichitos entraban con lo cual pues se desaconsejó su utilización después no sabíamos hasta qué punto se desbridaban el tejido muerto o quemado o de cualquier herida como también podía ser tejido sano bueno pues parece que este producto consigue no invadir el tejido sano y elimina la escala en pacientes quemados de momento que es donde se está autorizado ¿en qué consiste? pues un concentrado de enzimas proteolíticas enriquecidas con bromelaina que es una enzima que viene de la planta ananas comosus que es la planta de la piña y la única contraindicación es que alguien sea alérgico a la planta de la piña si no es alérgico pues no hay ningún problema hay dos presentaciones una para tratar aproximadamente para que hagáis una idea un 1% de quemadura y la otra presentación para tratar un 2,5% es un producto de entrada caro o sea ya veremos como conseguimos introducirlo en las unidades porque de momento la casa que tiene mucho interés nos va dando muestras para que vayamos probando pero ya veremos como convencemos a los gestores de que nos lo compren y un poco lo que venía a decir la importancia hasta ahora pues el tratamiento como veréis es eliminar la escala mediante la cirugía o las curas progresivas y que vaya saltando por segunda intención pero realmente esa escala ¿qué es lo que nos está haciendo? la permanencia de esa escala sobre la herida sobre el tejido sano pues ahora vamos a analizar un poquito esto si vemos que consiguiésemos desbridar eliminar esa escala en las primeras 24 horas veríamos que vamos a prevenir la inflamación la infección que la quemadura avance que en muchos casos se evite el síndrome compartimental por el efecto compresivo de esa escala nos va a permitir diagnosticar adecuadamente hasta donde estaba esa quemadura porque hasta ahora es aquello que es el láser Doppler que es el test del pinchazo el aspecto visual nos va a permitir curar en caso de eliminar toda esa escala porque todo eso va mejorando localmente la herida y por tanto todo lo que sea prevenir la profundización de la quemadura previene cicatrices si eso lo hacemos a las 24-72 horas vemos que el número de ventajas ya ha disminuido reducimos posibilidades de infección porque todavía estamos en la fase inicial la herida no se ha infectado todavía la escala nos ayuda también al diagnóstico permite curar y como te dudas estamos haciendo relativamente pronto también permite reducir cicatrices porque reduciremos como está demostrado en sus estudios que hay menos áreas que tendremos que operar si ya nos vamos a una fase más diferida a partir del tercer día ya vemos que la infección pueda estar dentro de nuestra quemadura dentro de las caras ¿por qué? porque ya son tres días la contaminación que hay ahí ya hubiera algún germen ya haya penetrado en las caras y nos ha infectado el hecho de la herida y sí reducimos algo las cicatrices pero ya no tanto y si ya pasamos a una cirugía tardía a partir de los siete días pues curamos y reducimos algo las cicatrices porque toda cirugía reduce como hemos dicho la cicatriz hipertrófica pero no tanto como sería desear por tanto hay aquí la frase de que el tiempo es dermis cuanto antes consigamos extinguir toda esa escara de la quemadura vamos a ahorrar dermis y ya sabéis que el secreto de la cicatriz y de la calidad de la piel está en la dermis o sea el secreto de la pizza está en la pasta pero el secreto de la buena cicatrización está en la dermis no en la epidermis que esto es lo que estamos haciendo hoy día pues hoy día las alternativas es el desviamiento quirúrgico que es rápido y eficaz pero que pasa que raramente en nuestras unidades entra un paciente por la puerta y lo estamos operando al día siguiente excepto casos muy puntuales el tratamiento quirúrgico es traumático no es selectivo o todo lo selectivo que desearíamos gente porque no tenga suficiente experiencia gente porque el anestesista o el paciente no está en condiciones y nos limitan la extensión de la cirugía a tratar a veces porque no estamos seguros si aquella quemadura es quirúrgica o no dice no hay quien es más conservada dice no yo me espero hasta que no lo tenga claro hay quien al contrario es más agresivo entonces te llevas tejido sano y a veces pues por las mismas circunstancias de la logística y es que hay programas con otros pacientes también urgentes y por tanto ya viene el sábado y domingo el paciente ya se va a estar una semanita hasta que no lo operamos que hace que todo eso la cirugía nos aplique lo tempranamente lo precozmente en la mayoría de los pacientes por tanto lo ideal sería un desvidamiento que fuese eficaz que elimine las cara y previene y alivia el síndrome compartimental a reducir el efecto compresivo sea rápido en horas lo ideal serían las primeras horas de la quemadura selectivo que preserve todo tejido viable seguro que no haya efectos adversos al realizarlo con poca pérdida de sangre y de calor y evidentemente con el mínimo consumo de recursos quirúrgicos o sea algo que se puede hacer en la cama del paciente con un anestesista eso sí pero sin consumir tiempo quirúrgico y esto parece que es este producto yo os puedo decir que las experiencias pocas que tenemos diría que se acerca bastante todo esto que estamos diciendo que es lo que sería deseable hasta ahora está limitado en adultos ahora vamos a empezar a nivel europeo un estudio en niños de a partir de cuatro años pero como digo yo es una cosa que promete vamos a ver si realmente esto acaba cuajando como parece y aquí un poco la diferencia sin ser tan excesivo porque evidentemente un cirujano experimentado no va a pasar de aquí aquí abajo va a pasarse tanto de extender toda la escala pero sí evidentemente es muy difícil para nosotros un cirujano con los medios que tenemos preservar si aquí la quemadura no es tan profunda pero aquí es mucho más profunda un plano más o menos regular sin llegar a este plano en cambio aquí nos encontramos que el producto este enzimático lo que nos hace es que nos preserva todo el tejido viable y esto que implica pues que si aquí hay anejos cutáneos que van a favorecer la epitalización por secundaria a lo mejor van a ir saltando y no nos van a curar esta zona tan profunda pero si todas estas zonas intermedias van a conseguir regenerar por sí mismo con lo cual la cantidad de área quirúrgica va a ser mucho menor como decía hay un estudio importante realizado a nivel mundial con 556 pacientes donde han salido dos artículos perdón que me he avanzado anterior hay dos artículos el siguiente veo que me ha hecho una mala jugada el ordenador ayer noche que se me volvió loco y no me ha salido uno en en todo el cuerpo en gente adulta y otro en tratamiento en manos y los resultados como digo yo son bastante esperanzadores evidentemente no evitamos la cirugía en todos estos pacientes pero sí que se reduce significativamente no solo la cirugía sino las pérdidas hemáticas por tanto transfusiones gasto sanitario tiempo de quirófanos curas etcétera aparte que todo lo que sea un desbridamiento de la escara prácticamente incruento pues es una gran ventaja aquí vamos a mostrar una serie de ejemplos quemaduras como veis en diferentes grados la parte más central de espesor total y conforme vamos yendo hacia la periferia va disminuyendo hasta la periferia que ya es superficial y como vemos aquí esta ya pues ya no sé si lo veis muy bien a ver si lo puedo marcar aquí si viésemos al detalle vemos que esta zona hay lechos con grasa que corresponden con la zona de espesor total vemos que este color blanquecino es la dermis sana pero poco vascularizada porque es una dermis más profunda en cambio vemos la dermis más dermis cuanto más dermis hay más vascularización y por tanto más color rojo ¿de acuerdo? esto en una sesión el proceso dura seis horas ¿de acuerdo? en la cama del paciente otro ejemplo quemadura de espesor total en esta zona veis aquí como la piel aquí totalmente apergaminada vamos bajando en profundidad aquí ya es una intermedia profunda y aquí superficial se aplica y como vemos fijaos aquí es grasa o sea que decir quemadura de espesor total esto habrá que operarlo sí o sí pero esta zona del dorso de la mano hay restos epidérmicos hay dérmicos perdón con lo cual según como tratemos de forma adecuada esta zona podemos conseguir que esta zona bastante zona cure estamos hablando de un dorso de mano por tanto una zona funcionalmente muy importante y fijaos como aquí donde esta zona pergaminada bien sea por defecto de aplicación del producto no ha desverdad y aquí todavía quedan restos de espesor total pasamos al siguiente caso aquí un poco más que modula más significativa fijaos una pequeña área de espesor total y la periferia un poco más superficial y al final toda una zona de una dérmica superficial vamos a ver que ha pasado fijaos una área totalmente superficial dérmica superficial va a curar por sí solo seguro color rojo una zona dérmica intermedia que a lo mejor no curará toda pero a lo mejor hasta esta zona de aquí conseguimos que piterice y entonces ya vemos aquí una zona donde se ve grasa y tejido muscular porque ya era muy profunda o sea con esto hemos conseguido una valoración clara y precisa de la quemadura sin someter al paciente a una cirugía lo hemos realizado en la cama del paciente en unidades de quemados evidentemente y hemos ahorrado dinero consumo de sangre porque este desbridamiento son un mínimo de dos concentrados de matillas para el paciente en muchos casos por tanto introduciros en el conocimiento y que sepáis que hay esto que veremos si consigue introducirse de forma generalizada en las unidades de quemados al menos aquí en España en Alemania yo sé que ya está en varias unidades yo estuve la suerte de estar en Berlín os diré que tampoco es un uso generalizado se hacen casos determinados etcétera pero es una cosa que pienso que ha importante tener en cuenta y pienso que puede revolucionar el tratamiento de las quemaduras precisa una curva de aprendizaje para saber valorar si esperar más o menos una vez hemos realizado ese desbridamiento a decir esperamos a que cure no esperamos a que cure injertamos etcétera si se hacen adecuadamente las cosas yo pienso que el coste eficacia va a ser positivo y habrá que convencer de eso a los gestores y decirles que lo que parece inicialmente caro a la larga resulta barato y evidentemente siempre buscando el beneficio tanto para la cosmética como el efecto funcional sobre nuestros pacientes y ya para acabar la charla he de decir que el futuro pienso que es esparenzador para tanto el mundo del quemado como del mundo de las heridas y el ver estos congresos el interés que despiertan pues es muy importante y para el mundo que hemos vivido unos años en un túnel negro íbamos a congresos de quemaduras o de heridas y éramos cuatro siempre los mismos además los gallegos el doctor Martelo el doctor Valero ahora Juan Barreiro todos los de Martí los de Madrid y si éramos una comunidad de amigos y ahora pues cada vez cuesta reconocer más gente y eso es bueno quiere decir que más gente se está incorporando la mayor oferta para la formación esta interrelación cada vez mayor entre los diferentes estamentos médicos enfermería servicios de emergencia hace que la gente sepa más qué es lo que quiere cada uno le dices al de emergencias oye no me hagas esto el de emergencias dice sí pero yo necesito esto otro no me le pongas según qué cosas procura no intubarme a todos el otro sí porque yo quiero intubártelo bueno pues ya me adapto todos es importante ir saber lo que cada uno quiere del otro y pensar cada vez el mundo de las heridas va a ser más importante porque cada vez va a haber más pacientes mayor edad más diabéticos más caídas más quemaduras en gente mayor porque cada vez es lo que estamos viendo y son gente que necesitará muchos cuidados y pensar que dentro de poquito más de uno y más de los que estamos aquí vamos a estar en esa franja de edad donde queremos que nos mimen como quieren ahora ellos que nos mimen a nosotros y yo creo que nada más muchas gracias aplausos aplausos aplausos